Estás tirando prácticamente a ver qué os parece. En otros recuerdos surgió un aguacero que convirtió en fe su dolor. Le arrancó la máscara al diablo fingiendo que estaba muerto. Y bajo el cielo negro una margarita deshonró. Y un castillo hermoso al final de su camino. Y ante beso el bosque entre niega y exasperación. Entonces se acercó a su puerta solo para ver qué pasa. Pero fue al entrar cuando se dio cuenta había llegado a casa. Arrancó una a una las santuizuelas de su carne. Se bañó en sus propias lágrimas para limpiar su dolor. Sintió su cuerpo frío y calado hasta los huesos. Y bajo el cielo negro una candela se prendió. Y un castillo hermoso al final de su camino. Y atravesó el bosque entre niega y exasperación. Entonces se acercó a su puerta solo para ver qué pasa. Pero fue al entrar cuando se dio cuenta había llegado a casa. Sintió su cuerpo frío y calado hasta los huesos. Sintió su cuerpo frío y calado hasta los huesos. Sintió su cuerpo frío y calado hasta los huesos. No, no, no. No, no, no.